y de nuevo con otro método este método es se utiliza con facebook pero es una combinación de facebook con youtube tremendo método efectivo facebook con youtube y otro método que funciona muy bien para tráfico es la combinación de facebook con youtube te dirá como eso es tremenda combinación que le vamos a enseñar próximamente aquí crear un canal de youtube en el cual va a subir vídeos de oferta de cpa si usted va a subir un vídeo creado por usted o editado de ofertas de cpa importante tener cuidado con los vídeos que sube por la copia de autor por eso le recomiendo crea su propio vídeo usted puede crear un vídeo con simplemente con algunas imágenes una imagen el contexto y una música sobre la oferta de cpa la mayoría de estas ofertas de cpa tienen su vídeo ejemplo si usted está promocionando la pasta colgate pero usted va a youtube el vídeo pero qué pasa a veces esa este esos vídeos tienen copia de autor pues no te va a editar ese vídeo a colocarle o otras imágenes a cortarle aquí a cortarle allá escribir texto así funciona y lo va a subir a youtube te recomiendo que sea creativo como le estoy mencionando para así no tener ningún tipo de problema y la mayoría de la oferta de cpa tienen vídeo propio lo que le mencioné los tags o palabras son muy importantes para que lleguen más tráfico a tu vídeo usted va a subir un vídeo y usted dirá solamente lo subo no en la descripción abajo del vídeo usted tiene que escribir una descripción corta precisa de esa oferta o de ese vídeo de qué trata ese vídeo pero si le va a colocar el link de esa oferta ok youtube si permite que usted coloque el link de una oferta de cpa no hay problema con eso no hay problema ese tráfico está aceptado en la red de cpa en la mayoría de las redes no hay problema ok si la oferta es para un solo país youtube te da la opción de colocar el país que desea ok donde dice location ahí usted busca si es para eeuu y usted quiere que ese vídeo solamente se vea en eeuu usted coloca eeuu si la oferta es para españa y quiere que solamente se vea en españa usted coloca españa si es para perú igualmente si es para rusia si es para tailandia pues usted coloca que sucede cuando son varias ¿verdad? son varias eh países pues usted lo deja en blanco para que así reciba tráfico de todo los tags son palabras que usted debe de colocar ¿verdad? palabras de seguimiento palabras que que están relacionados con ese vídeo eh buenas noticias youtube si le permite colocar el link como le mencioné de tu website o oferta de cpa en la descripción de este vídeo generando tráfico gratis aquí tienen una 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 imagen de de un vídeo que yo había eh subido hace un tiempo eh con la descripción y el link del vídeo obviamente esto es una oferta para eeuu está en inglés y así usted lo va a trabajar lo puede escribir en español no hay problema lo más importante crear un vídeo y subir eh 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 un canal a youtube y subir este vídeo ok muy importante crear un canal de youtube y subir vídeos constantemente pero ¿qué sucede? usted quiere tráfico rápido y en youtube a menos que tenga muchos suscriptores el tráfico fluye lento muy cierto aquí es que entra facebook muy cierto el tráfico de youtube es lento ¿por qué? porque sus vídeos no están posicionados todavía en los primeros renglones usted dirá tal vez entre una diez quince hasta cien visitas diarias pero no es lo que usted quiere ¿verdad? para que usted se posicione tiene que estar subiendo vídeos constantemente por lo menos de cinco a diez vídeos diarios conseguir los suscriptores para que más personas lo vean y así usted está subiendo en posición de los vídeos de youtube ¿ok? pues aquí que entra facebook usted va a enviar tráfico de facebook a youtube y usted dirá ¿pero cómo voy a hacer eso? fácil sencillo usted va a llevar tráfico de facebook a youtube usando los grupos de facebook con mucho cuidado no van a abusar de este método ¿ok? facebook le permite colocar el link del vídeo en los grupos pero debe de ser creativo y colocarle un buen anuncio que invite a la persona a entrar a ver el vídeo usted no tiene problemas con facebook ¿verdad? pues ellos le permiten por lo menos colocar el link de youtube pero no pase desde el diario de un canal de youtube de un vídeo entonces también se lo puede bloquear sea creativo usted va a colocar un anuncio de una oferta oferta x a mí me gustaría este ¿verdad? que usted está interesado en esta oferta entre y vea ese vídeo la persona va a entrar a ese link y va a ver el vídeo bajo de la descripción de ese vídeo está el link donde la persona va a tomar acción diariamente se recibe cientos de personas cientos de visitas de tráfico a esa oferta y la persona va a si le interesa va a tomar acción y va a comprar esa oferta aquí puede utilizar oferta de venta no hay problema con eso oferta de productos de belleza oferta de baja peso todo ese tipo de oferta que funciona usted va a ver los resultados enviando tráfico de facebook a youtube nuevamente usted va a llevar tráfico de facebook a youtube y cómo lo va a hacer a través de los grupos o a través de su mismo perfil creado usted va a escribir a colocar un anuncio en su perfil con el link de ese vídeo que usted quiere que la persona vaya a ver ese vídeo si es de baja peso la mejor opción este producto se lo recomiendo aquí para más información aquí está el vídeo y está el link ahí la persona entra rápidamente ve el vídeo le gustó baja la descripción y ve que hay un link para tomar acción y hacer esa compra pues la persona rápidamente va a tomar acción y hacer esa compra ok interesante verdad hay otros métodos que sí funcionan estos son los métodos más efectivos continuamos al próximo vídeo muchas gracias 0 pero p